Tiene sentido. ¿Por qué? Porque eres la mejor mujer que he conocido jamás. Gracias, amor. No me llames amor. ¿Por qué? El amor es otra cosa. Para mí también. Pero lo que siento en este momento se parece muchísimo al amor. Es casi idéntico. El amor que puede haber aquí ahora mismo es pura fantasía. Como en cualquier parte.